...economía y halcones de la guerra, crítica de la economía política, del capitalismo, de la globalización. Siempre la realidad se juega a varias puntas y en varios baños. Si en Wall Street observamos, bajo el poderoso influjo de un nombre que provocó novelas, películas, teorías económicas y metáforas diversas sobre el capitalismo, la nueva actuación de un dominio financiero aliado a perfeccionados roles de viciadas prácticas judiciales a miles de kilómetros de distancia, en el escenario social, comunicacional y de circulación de nuestra ruta panamericana vemos una discusión ostensible sobre los derechos sociales que emanan de las diversas situaciones que se producen ante decisiones de gerencias empresariales. Wall Street y la Panamericana son dos teatros políticos que pueden pensarse conjuntamente. Es evidente un nuevo giro del capitalismo financiero que ya no es el que oportunamente dejó ver a Hilfendi con su interesante pero ya extemporáneo realismo crítico. Decía este autor, que fuera ministro de Economía de la República de Weimar en la Alemania de fines de la década del 20, que la dominación sobre la producción social queda en manos de una oligarquía. Lo que en un ciclo de larga duración se ha convertido en un concepto diferente y ya constituido respecto a lo que se debe llamar producción social. En esta época, a la que aún le falta nombre, pero a la cual no le sería indiferente el de capitalismo de la globalización, encontramos una novedosísima alianza entre el poder comunicacional, las guerras localizadas de extremo salvajismo, las guerras interreligiosas que se realizan en territorios con instalaciones petroleras y represas hidroeléctricas, los dictámenes jurídicos inherentes a una nueva clase estamental de la especulación en segundo grado. Se trata esta de un tipo de especulación sobre la especulación, formándose fondos de acreencias que se toman maniobras de ataques jurídicos contra naciones soberanas que repentinamente asisten al proyecto de mengua de su soberanía ante un nuevo poder agresivo, no militar, sino que recurre a arbitrios jurídicos propios de una legalidad inquisitorial. La dependencia, como la articulación en una estructura única de países desarrollados y subdesarrollados en virtud de la capacidad endógena o inducida de crecimiento, cuya ruptura sería posible a través de la participación política de grupos sociales antes marginados, ahora incluye mayores sumisiones superestructurales, como la subsunción jurídica en una legalidad global manejada por los centros imperiales y la integración financiera. Muchas veces se habló de ciudadanía, espacio cívico de debates y ágoras comunicacionales democráticas. Valoramos todas estas tesis que provienen de una esperanzada teoría democrática que resurgiera en los años 80 del siglo pasado. Pero es evidente que esos saberes redescubiertos, bajo los cuales funcionó el alfoncinismo, predicando el imperio de reglas constitutivas, comenzaron a debilitarse durante los años en que se percibió que las actividades de corporaciones internacionales y nacionales, que junto a los medios a los que pertenecían o contribuían a otorgar la densidad simbólica y operativa, ellas mismas redefinidas según estilos corporativos que interferían severamente en los libres flujos económicos que supuestamente informaban su esencia última, convertían en relativos y ornamentales las creencias en un libro que versara sobre sociedad de producción y consumo. En esa reacción se juzgó que la existencia de grandes colectividades mediáticas y empresariales, nuevas economías basadas en el avance de descubrimientos artificiales como la semilla transgénica, sobre la concepción del territorio fértil como granero alimentario mundial, añadiendose a estos nuevos nódulos que posibilitan la producción de mercancías, imágenes, enunciados sobre el vivir de alta gama, según la expresión impuesta por la lengua creada por las grandes agencias mundiales que manipulan el consumo colectivo, tuvo su contrapartida social el flujo de individuos desterritorializados, sin vivienda o con su vida precaria como campo de operaciones de las policías metropolitanas y gendarmerías en operaciones violentas de desalojo o por otra parte de grupos de economías alternativas que incluyen las drogas sintéticas, el tráfico de armas o el lavado de dinero en áreas marginales al sistema económico central, pero funcionales a esto. Es la productividad en las chatarras de la ilegalidad, es la productividad en las chatarras de la ilegalidad que generan sociedades paralelas funcionales a la razón económica dominante, acompañadas de poderes armados, complicidades de diversas y capturas de sectores desabrigados de la población con lo que se suele cerrar un círculo vicioso, pues cuando se los desterritorializan se olvida que son víctimas de un sistema que los transcribe como indigentes para luego demonizarlos al borde del prejuicio segregacionista. Para ello se busca suscitar las reacciones más agazapadas en la oscuridad de las conciencias usando gentilicios habituales de valor fraterno como chilenos y paraguayos, pero para invertirlos, y así los hacen sinónimos de una amenaza difusa que posteriormente sirve para justificar tremendos y reprobables conceptos como el de deportación. ¿Es que se habla contra las derechas utilizando los mismos conceptos de las derechas? No es así como todos esperamos que se traten las necesidades y carencias de sectores de la población que son víctimas antes que agentes de actos frustivos o comercios ilegales. por su sola condición de tales propicia la indispensabilidad de vigilar y castigar hasta a niños en edad escolar y se vale del poder mediático para condenar a las víctimas de delitos sexuales por su condición de mujer, bella o adolescente. son inaceptables y contradictorias con las políticas axiales del kirchnerismo. El camino recorrido de inclusión y de avances hacia una mayor igualdad es sólo el tramo inicial de un proyecto que hoy necesita y quiere afirmar y radicalizar formas de intervención pública para poner límite a los procesos de concentración económica y defender conquistas distributivas. La elite del gran empresariado que ha recolectado grandes ganancias durante una década de recuperación económica crecimiento industrial aumento de la productividad de los trabajadores excelentes precios para la exportación de granos y una política que consiguió el predominio de la actividad productiva por sobre la lógica de la valorización financiera resiste ahora una necesaria regulación que procura un reparto más justo de la riqueza y los ingresos. Los proyectos de leyes sobre relaciones de producción y consumo van en la dirección de democratizar la economía que proviene de la decisión de los representantes del pueblo sobre precios, salarios, márgenes de ganancias y garantías de abastecimiento. Sustraer al mercado de esa intervención democrática es una pretensión empresaria de apropiarse de beneficios extraordinarios obtenidos sobre la base de sumergir en la pobreza y la indigencia a las mayorías populares. Controlar la inflación que no es una plaga sino una cuestión social tiene dos caminos el elegido de democratizar la economía o el ajuste neoliberal que sacraliza al mercado deja los precios y las tasas de ganancias a la libertad del gran empresariado y promueve un retiro del Estado predicando la baja del gasto público. Pero la coyuntura exige aún más establecer un dispositivo de una más intensa y decisiva participación estatal en todas las esferas del comercio exterior para defender una cuestión clave para la autonomía económica el dominio y defensa de las reservas en divisas. Otras reformas resultan necesarias para garantizar la hegemonía del poder ciudadano en la economía como el cambio de la ley de entidades financieras para tomar el control de una esfera que en los últimos años ha sido un ámbito de permanentes medidas especulativas para la desestabilización cambiaria y la siempre pendiente reforma tributaria que construya un régimen con vocación redistributiva. Estos nuevos escalones engrosarían todo lo hecho en la dirección transformadora nacional popular en 11 años que se sucedieron medidas reparatorias donde dice 12 debe leerse 11 bueno estos nuevos escalones engrosarían todo lo hecho en la dirección transformadora nacional popular en 11 años en que se sucedieron medidas reparatorias de derechos sociales y decisiones para la reinstalación del activismo estatal siendo sus hitos emblemáticos la asignación universal por hijo la reconstrucción de un sistema estatal jubilatorio de reparto la ley del matrimonio igualitario la ley de medios y la estatización de YPF pero la política que las abrazó a todas e impregnó y organizó el sentido de la época fue la de derechos humanos que constituyó un hecho literalmente revolucionario no solamente en el país sino a nivel continental y mundial con iniciativas procedimientos y resultados que avanzaron en el objetivo del nunca más a través de un trípode que más que una consigna fue el eje de esa política memoria verdad y justicia ¿puedo hacer una sugerencia? después 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 de terminar la carta sí sí ahora o después después el procedimiento es siempre el mismo se lee la carta y después las anotadas hacen la sugerencia tranquilo de ella fluye el espíritu que impregnó el sentido enérgico e irreductible del kirchnerismo porque es la fuente del fuego que envolvió una experiencia política la fidelidad a la misma no admite la resignación ni la contemplación de la vida social como una naturalización de la correlación de fuerzas el rechazo a poco de asumir al plan del bloque de poder que le presentara al diario de la nación por parte del presidente Kirchner y que incluía la impunidad del genocidio fue la materialización de lo que expresara el estadista a principios del siglo XXI cuando asumiera no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la casa rosada así se quebraron décadas de hegemonía posibilista que cultivaba un falso realismo naturalizante de las relaciones de poder internas e internacionales y se reinstalaba la premisa de la creencia en el gobernante como sujeto de cambios como portador de un programa como militante de convicciones como encarnador de la voluntad popular de cambio sustituyendo al político burócrata lector de encuestas y sometido al dispositivo de supuestas realidades de ciudadanías pasivas y domesticadas consumidoras de candidatos y eslogans publicitarios que devaluaban a la política para dejar a ésta siempre en el mismo lugar el del beneficio a los poderosos ¿sigo? sí, sí hoy después de 12 años 11 es el optimismo hoy luego de 11 años vivimos un momento de extremo riesgo por primera vez el bloque de los poderosos de los que portan el poder económico y el proyecto de articularse con el capitalismo de la globalización aunados con una oposición política en la que la mayoría de los referentes abrevan en ese viejo liberalismo acomodaticio desplazado basta ver cómo sin ideas ni identidades mudaron del oficialismo a la oposición y navegaron sin destino fijo entre las distintas variantes de la misma a generar una colusión de intereses para derrotar al proyecto nacional y popular para ahogar la obra de las transformaciones y re-incentrar al país en la normalidad del apoliticismo la desabrida gestión de lo público como si se tratara de lo privado y la resignación a la lógica de un país obediente del poder de las potencias servilismo indigno que ninguna ventaja económica justifica sentido práctico del consumidor pasivo del hombre sumiso y la nación humillada esta es la amenaza la sustitución abrupta de una épica por la desmovilización de los cuerpos y las ideas nuevas y viejas derechas encarnan este peligro de restauración de la argentina neoliberal de la pobreza material y espiritual que enuncian promesas alimentadas en las esperanzas sobre inversiones y préstamos extranjeros y alientan ilusiones sobre la magia mercantil alienando a las subjetividades de la participación en la construcción de su propio destino mientras reclaman por alabanzas y conductas que seduzcan a esos supuestos agentes del progreso ordenado la argentina de la mediocre certidumbre y la desesperanza este es el peligro que acecha del progreso